En Betsajur, la localidad donde se encuentra el campo de los pastores, el padre Isá Giyasín, párroco latino, organiza encuentros, en coordinación con la Fundación Yusuruna, para dar a conocer el Antiguo Testamento. En general, hemos notado una falta de conocimiento en la gente del Antiguo Testamento, una cosa que vemos tanto en nuestras escuelas como en nuestros fieles. El Antiguo Testamento es un misterio para nosotros. Cuando tuve la oportunidad de participar en este curso, inmediatamente me registré, porque quería saber más sobre el Antiguo Testamento, sobre las profecías que se mencionan y que anuncian la venida de Cristo, la venida del Salvador. La participación en estos encuentros está abierta a todos, sacerdotes, religiosas, diáconos y laicos, y tiene una duración de cinco meses, dos horas a la semana. Durante las reuniones se interpretan y analizan textos, e incluso los participantes aprenden letras hebreas para comprender mejor los textos del Antiguo Testamento. Al comienzo de la llamada de Abraham, en el capítulo 12 del primer versículo, Dios le pide a Abraham que vaya en hebreo lej, leja, que significa levántate y anda. Este es uno de esos verbos extraños que encontramos en el Antiguo Testamento, en la versión hebrea, expresión que encontramos también en el capítulo 22 del mismo relato de Abraham, cuando nuestro Señor le pide que ofrezca a su hijo en sacrificio. Aquí también usa el mismo verbo, levántate y anda. Estos dos usos están relacionados con las promesas de Dios a Abraham sobre la descendencia y la tierra. Y la historia no acaba aquí, todo tiene una continuidad en el Nuevo Testamento. Una de las cosas en las que nos centramos fue conectar la persona del rey David con Abraham, como si la descendencia que Dios le había prometido a Abraham se hubiera hecho realidad en la persona del rey David. De hecho, la tierra, durante su reinado, estaba unida y también todas las tribus unidas. ¿Quién notó esto? San Mateo, el cual dice que Jesucristo es descendiente de David, hijo de Abraham. Puedes leer cosas nuevas y las lees en la Biblia incluso por ti mismo, pero no puedes entender su verdadero contenido. Es importante conocer nuestras raíces como cristianos. Nosotros, a través de nuestras redes sociales, facilitamos la difusión del curso en directo y también con la grabación del encuentro. Es una forma de que las personas que no han tenido la oportunidad de participar en vivo puedan ver la grabación en cualquier momento. La iniciativa del Padre Giyasim de difundir el conocimiento del Antiguo Testamento y la Biblia está en línea con el objetivo del patriarcado latino. El patriarcado latino de Jerusalén nos pidió que tuviéramos un plan claro a nivel diocesano a partir del comienzo del próximo año escolar para ayudar a las personas a leer y comprenderla. Recomiendo a todos participar en este curso para conocer nuestros orígenes, nuestras raíces y a nuestros ancestros. El compente de queremos saber el conocimiento del comienzo. Gracias por ver el video.